Traigo una copa y me la llevas Me despedimos Traigo una copa y me la llevas De este bonito Traigo una torreza y pensamiento Quiero tomar todo el lío necesario Para sacar de lo que me da más adentro Quiero decirme que conmigo se me olvida Como conmigo quieres ver a mi llegada Aunque yo no quiera decirme ya de nuevo Porque me llegas hasta del centro de mi alma No me quedas conmigo, no me estoy sintiendo Hasta lo siento que por varios sonríos Por el hipólico en la sangre que estoy probando Traigo siento que les hacen la boca Quiero decirme que conmigo se me olvida Como conmigo quieres ver a mi llegada Aunque yo no quiera decirme ya de nuevo Porque me quedas conmigo, no me quedas conmigo Porque no viene la casa de tu centro de mi alma No me quedas conmigo, no me quedas conmigo, no me quedas conmigo No me quedas conmigo, no te quedas conmigo, no me quedas conmigo O叭anzo en la sangre conmigo, no me quedas conmigo, no te quedas conmigo Subdungen y La Iglesia de Querida Más López ¡Gracias!